Terminé de leer este libro, Mujeres Casi Perfectas, de Gerardo Yán, que se los recomiendo, es excelente. Y aquí está usted y dice que sí, que la despidieron, la echaron cuando el tema del dengue. ¿Usted lo leyó este libro? No, no lo leí, pero le tengo respeto, lo suelo leer a Gerardo. Para los medios, perdón, pero para los medios, Sandra daba la sensación de que usted estaba tan obnubilada como que hubiese estado con alguna pastilla, algo, porque estaba muy obnubilada en ese momento. Ahí está la discriminación.